Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 61. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español, y el tema para esta semana es un pincel pequeño. Entonces vamos a usar durante toda la semana el mismo pincel y va a ser un pincel de tamaño pequeño. Pequeño es relativo, ¿no es cierto?, al tamaño de las imágenes que trabajamos, pero yo creo que este va a ser objetivamente pequeño. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Este es nuestro segundo día de nuestra semana en donde vamos a usar un pincel pequeño. Esta semana hace eco de la semana donde trabajamos con un pincel. Yo ayer comentaba que la parte problemática no es la de un pincel. Nosotros hicimos una semana donde trabajamos exclusivamente con un pincel para cada uno de los días de la semana y nos dimos cuenta que utilizar una única herramienta incluso es muy chévere. O sea, es una manera súper bonita de conocer nuestras herramientas a fondo, de darnos cuenta que los pinceles, aunque tienen unos usos particulares dependiendo de su forma y de su tamaño, eso sí es cierto, y dependiendo de la naturaleza de las cerdas, también es posible mediante la manipulación de un pincel y mediante la presión que ejercemos sobre el pincel. Esto también es súper, súper importante. Es posible encontrar alternativas y entender que es una herramienta muchísimo más versátil de lo que creemos. Un pincel no es como un martillo. Digamos que el martillo tiene un uso y es martillar. El pincel, pues, obviamente su función es la de mezclar color en una paleta, recoger color en esa paleta y depositarlo sobre el sustrato en el que estemos trabajando. Sí, digamos que esa es la función más, más básica que tiene un pincel. Pero las maneras como se puede depositar pintura sobre la superficie, las formas, el rastro que deja ese acto de poner pintura, esa acción de poner pintura sobre la superficie, todas son muy, muy, muy distintas. Entonces yo creo que esa semana en donde hicimos ese esfuerzo de trabajar con un pincel para cada uno de esos días de la semana, pues fue una forma muy chévere de darnos cuenta que nuestras herramientas no son limitantes. Fuimos juiciosos en tratar de hacer un recorrido amplio, lo amplio que se pueda hacer durante cinco días, pero lo suficientemente amplio para cubrir pinceles de distintas naturalezas, de distintos precios, con cerdas de distintos orígenes. Creo que el rango que teníamos ahí era lo suficientemente amplio como para que al final pudiéramos concluir que sí, pintar con un pincel es posible y trabajar con ese único pincel durante toda la pintura, aunque es una imposición bastante grande, no es para nada un obstáculo. Uno puede generar una pintura coherente, una pintura sólida a través de un buen uso. Hay veces uno tiene que ser un poco ingenioso, pero a través del uso adecuado de un solo pincel. Entonces digamos que esa parte de utilizar un único pincel, pues no es problemática. De pronto empezamos a entrar en problemas un poquitico más de carácter hasta filosófico cuando decidimos utilizar no solo un pincel, sino un pincel pequeño. Cuando ya empezamos a decir, bueno, y el tamaño de ese único pincel va a ser pequeño. Ayer hacía una aclaración que creo que es bastante importante, que es que pequeño o grande es relativo al tamaño que estemos trabajando. Entonces si yo dijera un pincel triple cero, pues ese tamaño suena súper pequeño para todos nosotros. No quiere decir que esa sea la única definición de lo que es un pincel pequeño. Yo ayer decía, no es lo mismo decir un pincel cero haciendo una miniatura sobre un pedazo pequeñito de marfil, a si uno dijera un pincel cero para hacer la balsa de la medusa. Es decir, en la miniatura ese pincel cero se sentiría pesadísimo y grandísimo, y en la balsa de la medusa ese pincel cero se sentiría ridículo porque no tendría la capacidad de hacer ninguna incidencia sobre esa imagen. Entonces tenemos que aceptar que hay un valor relativo al decir que vamos a trabajar con un pincel pequeño, porque es muy probable que cuando yo diga pincel pequeño, pues ustedes se imaginen algo diminuto o alguien diga, no, pues lo pudo haber trabajado con algo muchísimo más pequeño. La idea no es tanto entender pequeño como el tamaño literal del pincel, sino pequeño en cuanto a que vamos a tratar de construir la pintura desde relaciones pequeñas. Eso es lo que es realmente mucho más complejo. No tanto la utilización de un pincel pequeño, sino lo que significa que nuestra herramienta sólo nos deje acceder a relaciones en nuestra pintura de carácter mucho más pequeño. ¿Por qué digo que es difícil? Porque es que ayer comentaba que nosotros cuando pintamos, y en particular cuando comenzamos a pintar, cuando nos están enseñando por primera vez a pintar, nosotros siempre anhelamos aferrarnos a verdades. Uno trata de que la profe, por ejemplo, ella que es la pintora que nosotros decidimos escuchar y que admiramos profundamente, ella nos diga cosas sobre las que podamos construir lo que va a ser la definición de nuestra propia pintura. Pero nosotros queremos que esa base de la pintura, esos fundamentos de pintura, sean como verdades inobjetables, sean unos argumentos que casi que nadie podría refutar. Y hacer eso pues es súper complejo. Digamos que satisfacer todas las necesidades de pintura es algo complejísimo. Es muy difícil objetivamente decir que existen una especie de diez mandamientos sobre los que la pintura, o sea, el universo de pintura, se construye. Lo mejor que podemos hacer es simplemente mirar la historia de nuestra pintura, y por nuestra pintura me refiero a la pintura universal, no solamente como a la pintura occidental, sino al todo de la pintura y tratar de aprender de lo que esos siglos de pintura nos han enseñado. Y con base en esas enseñanzas podemos construir unos lineamientos sobre los que todos nos podemos sentir cómodos. Pero de nuevo, esto es muy muy difícil, porque es que lo que yo entienda como bello, como fundamental en la pintura, puede que para otra persona no lo sea. O lo entienda como algo relevante, pero no como indispensable. Entonces, ese camino en donde uno va a tratar de establecer cuáles van a ser esas verdades, entre comillas, que van a construirse como en la piedra angular de la pintura de cada uno de nosotros, pues es un camino absolutamente personal. Y yo solo puedo hablar desde mi camino. Entonces, desde mi camino hay algo que considero como unas de esas leyes fundamentales. Si uno quisiera entender la pintura como un universo en sí, estas serían como esas leyes que dictan el comportamiento de este universo. Y para mí, una de las más más básicas es pensar en el todo. Eso es súper complejo. Siento que el ser humano no está capacitado para tener una visión integral sobre las cosas. Nosotros tenemos que ir contra natura para tratar de tener un entendimiento integral de las cosas. Porque sugiere, además de muchísimas cosas, que seamos capaces de dar pasos hacia atrás. Y eso quiere decir como desprendernos de lo que puede ser nuestra historia familiar, cultural. Y eso implica que tomar distancia no sea sencillo. Poner a un lado nuestras creencias para poder tener un entendimiento más grande de las cosas suena sencillo, pero hacerlo es algo infinitamente más complejo. Entonces, esa noción donde nosotros tratamos de entender desde la pintura, la universalidad de las cosas, la esencia de las cosas, la naturaleza de las cosas, donde nosotros tratamos no de ver la cosa como la cosa, sino la cosa como algo que pertenece a un sistema muchísimo más grande, muchísimo más complejo. Pues eso para mí es increíble. Y esto está sonando súper abstracto. Pero cuando lo vemos ejecutado en una pintura, quizás ya podemos aterrizarlo un poquito más físicamente en lo que nos referimos cuando decimos ver el todo. Y hay pintores durante la historia del arte que nos han enseñado lo que significa tener esa visión. Uno de los pintores más grandes que hace eso, y quizás uno de los pintores, sino el pintor más talentoso en la historia de la pintura, que es Velázquez, es eso. Es esa capacidad de desglosar todo aquello que es complejo y poder traducirla a decisiones simples mediante la pintura. Poder expresarla con sencillez desde la pintura. Eso es dificilísimo. Una de las cosas que más frustración le da a uno como observador cuando ve una pintura de Velázquez es que todo está allí. La manera como él descifró ese acertijo, que es tratar de llegar como a la simpleza de las cosas, está allí, está enfrente. La respuesta está ahí. Nosotros visiblemente podemos ver lo que es el resultado de una pintura genial, de una pintura hecha por una persona extraordinaria, brillante. Pero acceder a eso es complejísimo. Yo he puesto un ejemplo súper simple que es que cuando yo veo unos cuerpos pintados por Velázquez, digamos por ejemplo esos cuerpos que hay en la fragua de Vulcano, que es una pintura tremenda, que es una pintura preciosa, me encanta esa pintura. Cuando uno ve esos cuerpos, son cuerpos súper simples. O sea, yo los he visto ya varias veces en mi vida. Cada vez que los veo y pues bueno, yo cada vez soy mayor, cada vez me da más bronca porque digo, ¿por qué lo hace ver tan fácil? Y quizás yo me lleno de energía, yo me lleno de esperanza cuando veo esa pintura y lo primero que quiero es como llegar a la casa y como poner un modelo enfrente y que tome una pose y uno dice, listo, voy a tratar de invocar todo eso que encontré en Velázquez, todo eso que me enseñó Velázquez, y apenas uno trata de hacer eso, uno se da cuenta que es imposible. O sea, cuando lo muestra él desde la pintura, es asible, es entendible, como que uno dice, listo, lo tengo, lo tengo, lo puedo aprender. Y cuando uno va a pintarlo, es como si a uno se le olvidara absolutamente todo. Y ese sentimiento de frustración es insoportable, honestamente, es insoportable cuando uno cree que entendió las cosas y cuando por fin se da la oportunidad de comprobar si uno mismo es capaz de resolverlas. Y sucede lo que normalmente sucede, que es que pues no terminamos haciendo un Velázquez si no terminamos haciendo una pintura nuestra, pues es súper entristecedor. Aunque uno tiene que aceptar que uno nunca va a ser Velázquez, y eso es sencillísimo de aceptar, o sea, uno podría decir eso apenas nace, uno sí puede decir, voy a adoptar una enseñanza que me deja Velázquez. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que es que para pintar el todo, para tener una visión integral sobre las cosas, sobre la naturaleza, pues el primer paso y el paso más sencillo que podemos dar es pintar con herramientas que nos dejen acceder a esa naturaleza integral. ¿Qué quiere decir eso? Pintamos con pinceles grandes, o que tratamos de mantener ese estadio de la pintura donde pintamos con pinceles grandes lo máximo que podamos. Tratamos de prolongar esa ejecución de la pintura con pinceles grandes lo que más podamos. Y eso suena incluso demasiado sencillo, pero cuando uno aterriza esta cuestión casi que filosófica, súper abstracta, en algo tan simple como, hey, utilice pinceles grandes lo que más pueda durante la ejecución de su pintura, en particular, y además súper importante cuando comienza su pintura. Cuando comience su pintura, pinte con pinceles grandes. Trate de establecer primero relaciones grandes entre los momentos de su pintura. Si a uno le dicen eso, uno dice, bueno, lo otro suena inasible, algo que no se puede casi que atrapar. Pero en cambio, si a uno le dicen, si a uno es a maestra que uno respeta muchísimo, le dice, hey, está usando un pincel muy pequeño, coja un pincel muchísimo más grande, coja un pincel tres, cuatro veces ese tamaño y ahora sí pinte con ese pincel y obliguese a tratar de sacar todo lo que pueda con ese pincel. O sea, solo baje de tamaño cuando la pintura se lo exija. Cuando usted ya no pueda ir más lejos con ese pincel, pues esa es una enseñanza casi que invaluable. Y eso exige una autodisciplina importantísima que va a ser también parte del fundamento de lo que es el acto de pintar. Esa concentración que uno tiene que estar ejerciendo constantemente, constantemente durante el acto de pintura, pues es importantísima. Sin eso no se puede pintar. Sin eso no se puede hacer absolutamente nada. Súper, súper básico, pero súper importante. Esto no es que sea uno de esos primeros mandamientos, una de esas leyes fundamentales de toda la pintura. No, porque la pintura es una infinidad de cosas. La pintura en este planeta maravilloso en el que vivimos se ha manifestado de maneras distintísimas. Entonces nosotros no podemos cobijar algo que de pronto es cierto para cierta pintura occidental y decir que es que tiene que ahora ser cierto para toda la pintura, para la pintura universal. Pero lo que les decía, cada uno de nosotros tiene que hacer como esa reflexión y ese ejercicio de decir ¿esto es importante para mi pintura? Y en mi caso este es un sí absoluto. Es un sí facilísimo. A mí no me cuesta ningún trabajo en decir que esto es fundamental en mi pintura. Entonces imagínense cuando uno ya hace una conexión tan profunda, tan tan profunda, porque de nuevo estos son como los primeros ladrillos, o sea, sobre esta piedra se construye mi pintura. Entonces imagínense cuando uno dice esto para mí es fundamental y lo voy a traicionar porque ahora voy a tratar de trabajar con una herramienta que me va a obstaculizar y me va a incomodar el acceso que yo podría tener a esa noción del todo. ¿Por qué me lo obstaculiza? Pues porque las relaciones que uno puede forjar con un pincel pequeño pues son muy pequeñas. Entonces en vez de ir de lo grande a lo pequeño, que esa es la manera como yo pinto, o sea, yo creo que con la grandísima mayoría de los vídeos que han visto acá se han podido dar cuenta que esa es mi práctica pictórica. Yo parto de grandes decisiones y luego voy rompiendo esas grandes relaciones en planos cada vez más pequeños para poder acceder a lo que nosotros llamaríamos como detalle o la especificidad de la forma. Yo tradicionalmente construyo así una pintura, pero para mí va como en contravía querer empezar por una parte pequeña de la imagen y tratar de juzgar el todo de la imagen con base en esa parte pequeña. Es muy, muy complejo. O sea, si yo comienzo de una partecita y quiero tener como una visión integral de lo que va a ser mi pintura, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. Para mí eso es algo que es complejísimo. Entonces quizás esta semana es un esfuerzo más por incomodarnos. Yo ayer decía que si hay una constante durante este año y casi cinco meses que hemos hecho este ejercicio de pintura, es que el objetivo siempre ha sido incomodarnos, pero no incomodarnos por el simple hecho de amargarnos la vida, no incomodarnos para aprender, porque nos ponemos en circunstancias donde sentimos la pintura como un acto ajeno y cada vez que sentimos la pintura como algo que nunca hemos hecho, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo algo más de la pintura que antes desconocíamos y eso para mí se me hace una delicia, se me hace una maravilla. Yo tengo una sed de aprendizaje infinita y pues me encantaría que toda mi vida fuera simplemente esto, como probar y probar y probar alternativas de pintura, tratar de resolver sujetos de pintura de distintas maneras. Eso se me haría fantástico, se me hace que es una delicia porque cada paso que doy lo que me está diciendo es que hay nuevas y nuevas y nuevas alternativas de pintura. Uno se empieza a dar cuenta de lo que uno ya sabe desde el comienzo, que es que la pintura, les dije, no es una cosa. La pintura es un infinito de posibilidades y eso es algo para mí maravilloso. Entonces, para hablar un poco de la pintura de ayer, me di cuenta que ahí logré navegar la pintura sin modificar las decisiones iniciales que tomé. Los ajustes que tuve que hacer eran ajustes muy pequeños, pero que sobre esas primeras marcas que puse sin tener un dibujo inicial, sin tener un dibujo previo o líneas de construcción, sino tratando de imaginar como de previsualizar lo que iba a ser esa pintura, logré mantener como un grado de control sobre la imagen y eso es chévere, porque eso, de nuevo, eso es algo súper complejo, súper difícil. Y me di cuenta en la pintura de ayer que había una relación súper bonita con el sustrato y esas decisiones individuales simples, porque esas decisiones individuales pequeñitas que se hacen al comienzo empiezan a tener como un carácter de decisión final, como si fueran decisiones cerradas, como conclusiones. Y dentro de un espacio vacío, digamos vacío entre comillas, que es representado por ese sustrato crudo, pues esas marcas, esos brochazos que se empiezan a entender como finales empiezan a tener un carácter y un peso súper bonito. Por eso es que no hice una atmósfera o no hice un fondo para la pintura de ayer, porque lo que hay allí siento que ya era más que suficiente. Y hoy quería comprobar si ese entendimiento de sustrato también funcionaba, si mi soporte estaba imprimado. Entonces lo que hice con este papel hoy fue imprimarlo, le puse además unas capas de gris, de acrílico gris, y luego le pasé como una imprimatura de tierra. Entonces me da como un oscuro neutro, bastante pesado, como con un carácter curioso ahí medio semi-transparente, y sobre eso construí mis decisiones. Y estoy utilizando otra vez el carácter de mi soporte. O sea, mi soporte se está convirtiendo en la atmósfera que acoge esas decisiones singulares que estoy haciendo. Al pintarme di cuenta que eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces son dos concepciones de aire distintas, la de ayer y la de hoy, pero que ambas me están ayudando casi que a amarrar esas decisiones pequeñitas sobre las que estoy construyendo la imagen. La otra cosa es que la pintura de hoy, la pintura de Fer, es una pintura más pequeña. Entonces también quería explorar esa noción de relatividad que hay en ese tamaño del pincel. Es el mismo pincel, pero como estamos trabajando una pintura más pequeña, pues el carácter de esas pinceladas va a ser totalmente distinto. Entonces también quería tener esa experiencia en donde una sola herramienta no me significa exactamente lo mismo, sino que depende de otras variables. La más importante y la más obvia siendo el tamaño de la imagen que voy a pintar. Entonces eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos mañana en donde vamos a tratar de hacer algo distinto, pero donde nuestra única herramienta va a seguir siendo la misma y vamos a ver si nos deja acceder a otra definición de esta noción de totalidad. Entonces nos vemos mañana. Gracias. Chao.